¿Qué es el nuevo formato multisede del Aula Clínica de Higiene Bucodental? Pues creo que el nuevo formato multisede del Aula Clínica de Higiene Bucodental ha sido un éxito en esta nueva edición, en las cuatro sedes en las que lo hemos realizado de manera simultánea y hemos tenido diferentes esquinas o corners donde han podido los cursillistas realizar diferentes actividades como la práctica de aeropulidor. Ha supuesto un reto y una experiencia que creo que además ha sido muy satisfactoria, tanto para nosotras como ponentes como para el resto de cursillistas. Toda la parte multimedia y el hecho de poder tener otros puntos de vista de otras higienistas en otras localizaciones, la verdad es que ha sido una maravilla. Me encantaría que se volviera a repetir el formato. Por mi parte ha sido un placer, he venido a comentar un poquito, a hablar acerca de las enfermedades perimplantarias y cómo las tratamos hoy en día y sobre todo importantísimo diagnóstico y prevención en su tratamiento. Todos unidos, periodoncistas, higienistas dentales y la importancia de los talleres prácticos, de ver las últimas innovaciones de materiales y poder mejorar la salud bucodental de nuestros pacientes. He podido desarrollar lo que es el mantenimiento periodontal en los pacientes y la importancia que tiene que esos pacientes sean asiduos, que tengamos nosotros como higienistas esa capacidad de motivarles para que puedan acudir de forma pautada a esos mantenimientos para tener un control de su salud bucodental. El tema de comunicación con el resto de sedes, yo creo que no se ha notado que estemos en cuatro sedes diferentes y la verdad es que me ha parecido una experiencia muy chula. Yo me he encargado además la parte de cuidar la postura y la salud del propio higienista y además va a ayudar a que nuestra salud mental, física, esté mucho más en equilibrio y estemos mucho mejor.